¡Gracias! ¡Potencia! ¡Está aplaudiendo! ¡Potencia! Mi mamá me dijo que no dejara, que no dejara Mi mamá me dijo que no brincara, que no brincara Mi mamá me dijo que no brincara, que no brincara Vamos a subir ese ánimo, súbeme ese ánimo ¡Dale! Súbeme ese ánimo Sí, hay sonido, hay sonido No, no se preocupe que la cámara está puesta, mirense Hay sonido Hay una cámara que está transmitiendo en vivo Esta está bien, está bien, está bien Está en vivo ahora mismo No se lleven de eso, que hay interferencia con eso Está saliendo ya Sí, está saliendo, hay una cámara que está en vivo ¡Tuto! ¡Nos fuimos, Tuto! Ay, DJ Tuto llega Ok, vamos ya, Tuto, vamos ya Eso es rápido Vamos ya Disculpe Karen Estamos en vivo ya, estamos en vivo, la gente está ahí Ven, papi Bueno, 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 señores, saludos, saludos, buenas noches, aquí estamos en vivo, estamos en vivo, como usted puede entender, de que en vivo cualquier cosa puede suceder, esto es el show de Royce TV Show. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? ¡Vamos, vamos, vamos! En este momento, en este momento me presento el Toro One Way, aquí estaré por todo el tiempo que haya que estar para llevarle a usted esta entrevista de esta noche, porque hoy hemos tenido un poquito de problema técnico, sabe que eso, cuando usted hace un programa en vivo, hasta pasa hasta en Netflix, pasa hasta en TNT, o sea, son cosas que pueden suceder. Pero aquí estamos en vivo y con la misma energía para que usted se lo disfrute. Oye, esto va a estar bueno. Me tiene la palabra, ahora mismo, mi amigo Jairo. Esto es demasiado, Jairo. Buenas, 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 buenas noches. Estamos de temprano aquí, esperando este momento. Es un sabotaje que no tienen, lamentablemente. Tenemos a un par de gente aquí que van a quemar el bronco y nos están haciendo lo bien posible, pero no se preocupe. Que esta entrevista se va a dar hoy. Vamos a pasarle a mi hermano la potencia. Potencia, dale para allá. Buenas, buenas, buenas noches. Siempre positivo con el gran poder de Dios. Esto es Roy TV Show. Esta noche tenemos dos invitados especiales, que ya ustedes lo están viendo, porque ellos están aquí. Ellos están aquí. Desde ahora empieza el mejor programa de la Ciudad de Nueva York, Roy TV Show. Vamos a hacerlo así. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Ok, sabroso. Qué bueno es tener el contacto con todo el público y más de eso que le gusta el entretenimiento y le gusta enterarse de lo que pasa en Nueva York. Entonces, como nosotros creamos contenido para que usted, amigo que no pueda salir o a usted que le gusta también la controversia, pues aquí traemos los invitados y que usted lo vea directamente desde su cama o desde su sala, donde quiera que estés. Muchachos, hoy la cosa se perdió en Nueva York, porque yo no sabía que estos muchachos tenían tanto poder. Permiso, permiso, permiso. Espérate, señores. Saludos, buenas noches. Yo soy Marielly de la Cruz. Y pues esta noche tenemos dos invitados de lujo. Los muchachos se olvidaron de mí, pero yo estoy aquí. Estamos en vivo. Independientemente, en contra de viento y marea, esta entrevista se va a dar. Sí. Y que se hunda lo que se tenga que hundir. Bueno, hay bobos. Bueno. Hay bobos, pero preséntalo todo. ¿Qué es lo que hay hoy? Hay bobo. Hay bobo. Hay bobo. Bueno, pues resulta que estuvo por acá en la semana pasada compartiendo con nosotros DJ Locomotora, quien dejó un rebu que yo no sabía honestamente. Pido perdón a mis amigos DJ, porque lo queremos a todos nosotros acá, pero tenemos que presentar lo que hay que presentar, eh, Marielly. Sí. Claro que sí. Ustedes saben que Locomotora es un revuelo y hay muchos dolidos, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Y por eso esta noche le damos la bienvenida a nuestros invitados desde el Cibao, a Mauri Blake. Hey. Mauri. El monstruo. Bienvenido. Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Yo vine, yo no voy a hablar mucho. Yo vine a decir lo que se tenía que decir que no se ha dicho. Bueno. Pasen por ahí. No me pregunten, yo respondo. Bien. Hay alguien especial aquí que atrás le sé que la gente anda. Ahí. Por eso nos están saboteando hoy. Oh. O sea que lo que ha sucedido hoy es por el... Un sabotaje porque aquí está el pequeño gigante. Ay, ay, ay. 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 Royal. Highrum. Real. OK, OK. DA VELAVIAV Vamos a entrar en materia. Vamos a empezar conociendo un poco de A Mauri Ah. Ayúdame ahí. Jairo, chico que eres seener. Ayúdame ahí, Jairo, con A Mauri por favor. Amauris. Suave Jairo, suave. No, no, vamos tranquilos. Suave. de donde me quisieron sabotear todo el mundo fue un poco lo que me dían las manos pero yo yo no yo vine en realidad yo vine con el propósito de superarme el sueño el sueño venía nueva york tú sabes que para esto dije esto dije tienen una historia cada personaje que nosotros tenemos acá tiene una historia no es muy fácil decir ok ya yo soy dj toco muchas actividades en la ciudad de nueva york y soy un boom soy la grasa eso no es así o sea que estos muchachos han tenido que guayar la yuca para poder estar en la posición que está por ejemplo a maury me gustó la historia la historia que estuvimos que me estuvo comentando detrás de cámara de cuando iniciaste que usted no era dj usted entró a dj por el coro ahí está en coro si yo ponía música me metí a la piscina seguía poniendo música qué pasa de repente faltaba un dj en alojazol en alojazol y el que era salvavidas de la piscina alberto que pasa me dijo tú puedes venir porque dj de aquí no puedo venir y yo agarré fui ese día toqué de esa noche me acuerdo yo 2012 y cuando terminé de tocar al otro día me dijo el dueño te quiere el fijo aquí te quiere el fijo aquí quiere quiere que tú sea dj de la casa cuando eso se mezclaba con cd no ya ya estaba adelantado 2002 ok ok perfecto pero no tenía plato yo mezclaba la misma computadora eso fue allá eso fue cuando iniciaste en santiago en santiago que y llegaste para acá para nueva york a aprenderla yo llegué aquí en 2019 porque después de ello pasé mucho negocio en plena pandemia si me toco para decir algo que nos dijimos al principio señores y es que estén muy atentos porque más adelante le vamos a dar un número de teléfono para que usted llame y se comunique con nosotros porque esta noche tenemos premios dinero en efectivo y también un premio especial para ustedes así que atentos porque más adelante le vamos a dar un numerito usted va a llamar y vamos a hacer tres premios así que atentos bueno estén atentos vamos a esto vamos bien bueno yo primero esto con eso quiero quiero que usted me lo lleve suave pregúnteme de suave llegaste en el 19 verdad yo quiero hacer una pregunta porque que los dj de santo domingo cuando los de aquí van para allá se la ponen en china y cuando ustedes vienen aquí vienen a y esa palabra esa palabra la fuerte lo primero que te voy a decir son pocos dj que van de aquí allá que uno sabe allá que son dj aquí porque nadie lo conoce como sí que nadie lo conoce ya entonces cuáles son los que conocen tuto fueron otro día ya tuto sabían de ti ya no lo conocen uno sigue la cultura de allá lo de allá no sigue la de aquí eso es lo que pasa ahora me monté yo sé yo sé yo sé todo lo que hiciste porque yo colaboré a él pero tú 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 cuando yo llegué aquí no fue que yo la a mí yo molesté una asociación la mano aquí no vaya usted yo sé que yo la mano los traficantes fue lo que dio la mano a él yo no quiero saber de esa gente pero espera no no pero te pérate no 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 entre le suave no lo espera de suave a maury deben de suave que usted le debe su carrera de traficante punto com y como es lo único que me hicieron así de chulo y eno bloqueo lo molesto le lleno bloquea de trancar complicidad de mira qué pasa sobrino me dijo yo hablé con chulo jay pero hay que probar cuando yo no tenía el sonido que tengo ahora después que me vieron que yo la tengo prendida entonces ahí ellos querían que yo fuera el traficante y yo le dije para los traficantes no quiero saber esa gente pero yo tengo entendido que hay muchos traficantes que son míos carlito pero no chulo jay no yo chulo jay y yo no me moví tú más que una vez y yo lo vi de lejos y aquí donde usted pertenecía si chulo jay eres el presidente y usted entonces usted es un enganchado de los traficantes desde santiago desde santiago de santiago de santiago mira allá no me habían dos traficantes de santiago si y dj pachuco y hasta pachuco lo llamé yo quiero ser para estos traficantes para que me ayuden a subir aquí me dijeron que no después que yo estoy prendido quieren que sí pero por qué tú culpas chulo jay si chulo jay no tiene que ver como el dueño pero que tú nunca hablaste con él perdón 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 yo creo que están culpando a chulo jay cuando es chulo jay no sabe ni quién a maury porque yo no sabes por qué te dicen blaze a ti yo quiero saber que fue aquí yo sé que fue una cúpula eso fue mucho antes de yo empezar a ser dj que yo era cantante también yo cantaba por eso le digo que la historia que una canción que fuera con él y cuando estamos allá me pone a grabar y entonces cuando está grabando entonces yo estaba viendo la película de blaze trinity de amor y blaze pero muy bien en los comentarios que tú estás dolido que tú suena que está dolido pero es porque la gente tiene la gente tiene la gente tiene que bajarle porque primero debe de conocer la historia yo no puedo por ejemplo yo que este que conozco al presidente de de los de los traficantes puntocom a chulo jay que es amigo mío y ha sido una persona que ha trabajado con muchos jóvenes que le ha dado la oportunidad hoy en día quizá mucho como usted dice que lo bloquearon que no fue chulo jay no creo que ha sido chulo jay pero discúlpame a mí te digo entonces como tú llega a una empresa y está hablando mal de una empresa si tú ni apenas ni conociste el dueño porque tú estás hablando mal de ellos habla de los dj que te la pusieron en china más que no fue dj que me lo pusieron en chino fue lo que fue lo traficante directamente ahí dice dj jon que amadita dolido que sea que se odio el que es lo que te estoy diciendo otro traficante van a salir todos los traficantes para los traficantes bueno eso es lo tuyo pero yo te dijo que tú estás dolido que saca el dolor el que estaba ni huey porque porque que está batido que pasa como que dj jon está batido lo hice así en vivo señores ese era uno era uno de los que más mucho mucho mayoría tocaba más que yo el odio empezó a llegar empezaron a ver que yo he tenido mucho party cuántos party tú tocas semana es en serio bueno la semana pasada toqué 12 12 está bien está bien 12 a 300 a 200 qué pasa 200 a 200 300 cobra easy a un dj ahí que dijo que tenía que cobrar más que carlito y más que dj easy porque era supuestamente más duro que ok gracias páramelo ahí vamos a hablar un poquito con tu tú ahí pero analiza algo con estos dos dj que tenemos aquí a maury es minimalista simple él tiene su su doretico su lentecito una gorrita y tú y tú anda con la joyería entera el flow hay que ver la vida 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 háblame de ese flow esos son de verdad o son de fantasía como si como de fantasía mi niña ese flow eso es real yo no soy altita no yo no soy pensé que tú eras esta entrevista está como está de por mí para que tenga una idea para que esté clara sí tú 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 tus inicios tú en la como dj porque hay que conocer la parte vamos a conocer los dos dj señores es muy importante conocer los inicios de los para después entonces mandarle fuego como Jairo quiere que ya Jairo te es del principio tus inicios como dj aquí en nueva york no fueron difíciles te voy a decir te voy a decir algo no fueron difíciles tú sabes por qué porque yo siempre he interactuado con la gente siempre me he llevado con la gente yo empecé en el 2004 llegué en el 2000 2003 empecé a relacionarme con las personas y en el 2004 entro a lo que se llama Bambú Bambú y en esos tiempos se bregaba con CD hoy en día tú estás viendo mucho DJ muy duro sí porque hay intro pero cuando se bregaba con los tiempos de CD que tú tenías que romper con un tema sin fallar tú déjame el mareo déjame el mareo déjame el mareo déjame el mareo tú todos aquí están hablando que la cadena tuya son fofa y son de 300 pesos así no así no ven yo me creo que ay ay suelta suelta cuida un hombre que llegó a un carro no ese hombre llegó una máquina cadena de cuánto de 300 pesos de 300 que son falsas que son de 300 pesos pero 300 pesos pagué yo por el pantalón nada más wow un pantalón tiene un pantalón caro lo malo pero pero es que es la cosa yo vine con los oye tú ven eso tú ven eso oye espérate espérate que él va a sacar una prueba espérate porque no ey qué pasa qué pasa ah no él trajo el recibo él trajo el recibo o sea tú no trajo el recibo del pantalón de la ropa que compró en la cadena de las cadenas no porque yo compro donde el joyero más conocido mira ok como dice vamos a ver si hace oro bueno que hay un oro que pita hay un oro que hace pita como así que hace pita un oro mira atención oye tiene un contrato con Javier mira pero aquí hay cadena de 1300 3760 3370 ahí mi madre déjame chequear esto aquí un cheque de la Gucci eso es Gucci ay dios mío no no eso es lo que te vas a decir mira ah pero de verdad sí DJ caro eso está certificado ¿verdad? 500 pesos entonces no solo la gorra nada más 500 pesos la gorra dice la gente que tú eres una movie que tú te vives la movie él se convirtió así porque no era así no exacto pero exacto mi colega mi colega me han llevado ahí vamos a dejar eso y déjame preguntarle algo ¿qué tú opinas de DJ Locomotora? sí porque vino aquí hizo un comentario tuyo no te voy a preguntar que quién es ese ¿cómo así tú? ¿cómo así tú no lo conoces? tiene que dar respeto Locomotora claro que lo conozco yo no lo conozco un ejemplo yo lo conozco a él él me conoce más a mí que yo a él porque en los party de él él me llevaba y me montaba a mí porque yo era el que él le hacía el party ¿cómo así? pero Locomotora es un tipo que está pegado todo el tiempo sí como todo el tiempo desde Santo Domingo él viene pegado con su trayectoria pregúntale que cuando yo fui a Santo Domingo pregúntale pregúntale que cuando yo fui a Santo Domingo ¿a quién era que él llevaba los party de él? oye ¿a quién él le pedía música para que le pasara? etiquétame Locomotora ahora mismo en vivo etiquétame a todo el mundo para que le salga el Locomotora ahora mismo vamos a crear este tema lo que usted lo dijo aquí que tú eres buen DJ pero que tú la música la corta a mitad de camino quiere decir que quedó prácticamente diciendo que tú no sabes eso fue lo que él quiso decir prácticamente que tira mucho él dijo que usted tiene mucho el sonido la bomba y eso te voy a decir algo cuando él piensa en media hora hacer un género yo le hago cuatro géneros en media hora entonces la capacidad mía está mucho más te estoy diciendo la capacidad mía está por el cielo él está subiendo ahora que le dé gracia a la pandemia que él empezó a hablar pila de disparate ahí en la salsa tumbando los temas pero cuando él llegó fue a mí que me pidió la mano entonces me la viene y me la muerde lo que yo veo entre ustedes lo dije aquí hay como como una tiradera como que yo soy mejor que tú yo toco más que tú porque esa tiradera si se llevara mejor yo creo que tocarían todos y fueran más más tranquilos porque hay espacio en este pastel para todos hay espacio pero me lo estoy comiendo yo solo tú aceptas en la batalla de los domingos el Roy una batalla con locomotora tú y locomotora tú a tú eso no cuadra ¿por qué? ¿por qué no cuadra? no cuadra ¿por qué no cuadra? aparte de que anoche me llegó una hora tarde ahora yo cobré por esa hora tarde yo no sé si lo mocharon a él no sé cuánto le pagaron pero en Bogues no pagan más de 200 ok sí porque hay disco te da que pagar no, 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 no espérense espérense vámonos por parte la locomotora dijo aquí que él tiene su precio que a su gente como un ejemplo como el flaco como Roy él no va a cobrarle mil dólares porque él es consciente pero su precio está por arriba de los 500 él no es un DJ barato ¿a quién le va a tocar? porque todos son de él todas son su gente él toca la locomotora toca ok ¿a dónde toca el locomotor esta semana? en todos lados en todos lados no en todos lados en una discoteca dígame una discoteca que va a tocar esta semana locomotora yo no la he visto ayúdame entonces 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 mira esto ¿cuántos paris tú tienes esta semana? ayúdame que estoy viendo el itinerario tuyo o sea eso no es ¿cómo es ready? ¿me son los paris que tú tienes? yo estoy ready mira ¿puedo mencionar los negocios? claro dale bueno dale dale para allá el jefe dijo Dios luce hoy estoy en Bogues ¿cuándo? ¿cuándo? hoy esta noche ok de aquí vamos para allá tú nada más tienes que entrar ahí en Instagram ahí sí o qué Amaury sigue sigue sí está en Bogues y está en Generation también estoy en Generation ¿hoy? sí o sea tiene dos no está bien y viene de hacer tres ayer un martes excelente y viene de hacer tres ayer ¿verdad? mañana tengo una porque por algo me están prefiriendo ¿verdad? ajá entonces en lo que yo voy hablando métete en el integrando locomotor y veme chequeando la fiesta que tiene porque yo tengo yo tengo mi mi itinerario locomotor no toca maestro no toca él toca pero él dice que él era el taxista el taxista que es bueno el locomotor es bueno es muy duro él es bueno pero ay como te digo es un género es más claro miren muchachos no cabe no cabe no cabe no cabe eso está fuerte eso es duro no venimos ya a hablar pero en los lives durmiéndose chancea ya chancea lo vamos a hablar señora de algo de algo importante porque estamos hablando del dinero y de la gente de lo que pagan de lo que no pagan de lo que ustedes cobran de lo que no cobran diga la verdad cuáles son los que diga que a ustedes los cortan aquí que supuestamente hay unos promotores que no pagan bien diga usted a Maury bueno yo te voy a decir en el bronce son pocos los que pagan bien como si a Maury menciona siempre quieren estar mochando yo te voy a mencionar lo que caminan de verdad a Maury a Maury Stalin Stalin es uno de los promotores que más paga el que mejor paga y ese es por demás para mí no sé si te vayas aquí ya o tú también no quiero un maquillo a mí el flaco del alfa que yo he ido y no he tocado y el flaco me paga si yo tocar si tú tocar te paga el flaco si entonces me ve ahí y ese porque tú sabes que el flaco se pone a tocar ahí y me paga mi cuarto como quiera el primero que usted mencionó el nombre de qué dijo este caes está los jueves en calle ok el promotor muy duro tú tú sabes y lo que no ya tú mencionaste lo que sí ahora lo que no bueno lo que no mira uno le da la mano a muchos promotores por ejemplo te comienzan un pari nuevo te dicen bro ayúdame a él que estamos conversando en el pari uno lo hace y le dice que sí pero cuando agarran y el pari se pega empiezan a llamar los DJ de Manhattan que cobran más caro que el día del sermán y yo me puso últimamente que yo no ando en esa con nadie promotor que no me paga mi cuarto promotor que hubo uno que yo le dije a mí no me llame más mantengamos la amistad somos amigos pero no me llame para trabajo y cuál fue ese y el nombre tranquilo yo no tengo miedo yo no tengo miedo es para nosotros saber yo no tengo miedo ahora si le agradezco mucho a uno que ustedes tal vez menosprecian mucho a Luis el artista le agradezco mucho ¿y por qué lo menosprecian? porque Luis dentro de lo que él era ha bajado mucho según los comentarios en la calle ¿cómo que ha bajado? Luis siempre se ha mantenido no, escúchame no lo valoran como antes pero yo le agradezco mucho porque fue el primer promotor que me dio la mano después de la 9 estrellas y me presentó a todos los otros bien eso se agradece se agradece antes de que conteste todo señores un aplauso tenemos casi 70 personas conectadas gracias hay premios gracias por conectarse con nosotros y recuerden como bien lo dijo Jairo que más adelante tendremos premios ahora dime tú tú estás de acuerdo con lo que dijo Mauro de los promotores de esos específicamente no menciono lo que son míos lo que son todos 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 escucha bien el talín es uno es blanco el blanco está aquí el blanco está aquí el blanco está aquí aquí es que está el blanco aquí es que está el blanco aquí es que está el blanco el blanco el brujo es otro sí el blanco tú tú y Richard Trío tú sabes que tú sabes que yo tuve un percance con Richard Trío ¿verdad? ¿qué pasó? tú supiste ¿verdad? ¿qué pasó? dile tú al público porque yo puedo saber pedir al público Richard Trío escucha esto Richard Trío la gente que está mirando quizás no sabe quién es Richard Trío ¿qué es lo que quién es Richard Trío? ese muchacho se enganchó a promotor ¿cómo así? espérale sí no ahí la 183 ¿cuál es el promotor el maduro y el bronco ahora mismo tú cómo tú dices eso? en el trío sí ¿el maduro y el bronco ahora mismo? no hay demasiado duro ¿maduro que es? claro que sí pero cuenta el percance cuenta qué fue lo que pasó mira el percance te voy a decir mira explícame porque es mío sí y por qué tú y yo por eso que lo voy a decir dime tú sabes que el hombre le comentaron ¿por qué tú no estás poniendo a DJ tú? tú un chamaquito que tiene la potencia que viene esa pregunta yo me la hago también que viene rompiendo que siempre ha estado en el medio que conoce a la gente y él dice tú sabes lo que dice ese hombre que esa persona me comentó que de él yo no voy a comer de la mano de él yo no voy a comer ¿cómo así? eso es personal entonces es personal ¿algún DJ le habló mal de ti? no entiendo no entiendo porque porque nunca estuve nunca estuve roce con él cuando llegaba a los lugares yo lo mencionaba que tú sabes que lo mencionaba tuve que soltarlo y dale banda y hoy en día estamos ready para trabajar ya yo le dije que sí que estamos ready eso es negocio sí eso es negocio estamos ready Richard pero no puede ser porque Richard Trigo yo he escuchado DJ yo que se lo ha dicho a él mimito que no van a tocar con él y ahora lo tiene ahí ¿te puedo mencionar a dos? Richard bien Richard Carlito Güell decían decían a los grupos de DJ que no iban a tocar con Richard Trigo y eso es verdad y están tocando con Richard Trigo yo te iba a hacer esa pregunta ¿cuáles son los DJs del Bronx que tú no tocas? los DJs los DJs del Bronx que usted no tocan que no tocan juntos no yo toco con quien sea sí y si hay tigre mejor me encanta Roy ¿sabes cómo yo lo hice el domingo? ¿con cuánto hacer? me pusieron uno el domingo que no me dio yo pedí a Tuto en la batalla ¿qué pasa? espérate espérate lo que pasó contigo y conmigo lo que pasa es que ellos tienen un problema ¿qué pasó con ustedes? ellos tienen un problema viejo hay un problema viejo tuvimos un percance pero lo monetizamos hubo un roce hubo un roce claro oye yo soy jodón cuando yo estoy tocando a la hora de yo tocar a mí me gusta que me den mi espacio ¿qué pasa? hay una confianza que nosotros tenemos y había muchos DJs que subieron a la cabina ese día tocando un actor me acuerdo yo sí no fue tanto con Tuto pero tú tú eres que estabas más cerca y yo le dije seguridad me lo bajas todo no quiero DJ aquí me lo bajas todito Tuto como y yo gracias maestro aceite es que no me gusta si yo estoy tocando y a la hora de un DJ tocar yo no subo a quererle coger micrófono a querer yo sí lo que más que puedo hacer es pedir una canción y Tuto y yo como que tuvimos una pequeña tú me entiendes pero después de ahí ese mismo día claro que fue hablamos empezaron a ponernos los paris juntos a tirarnos los dos vamos a monetizarlo porque ya no va a pasar ya ahí a ustedes los DJs yo voy a tener que actualizarlo todito ustedes ¿cómo? lamentablemente siempre dicen Potencia tú eres que tira fuego ahí yo los voy a actualizar a todito los DJs de Nueva York viene Potencia o sea que hay unos cuantos DJs que dicen que yo sí que yo sí y que no es así lo primeramente que usted tiene que hacer para ser DJ es su perfil y que aquí el más bueno es Easy no toca en parte primeramente ¿cómo así? no toca en parte en una mesa Potencia Potencia yo te voy a decir ¿qué es? no 350 pesos eso lo cobra cualquiera a Mauri y Blaise Potencia respeta a Easy son códigos son códigos es que hay que tocar y darse su lugar mira tú tú eres uno de los mejores pero estoy quillado con él estoy quillado con él ¿por qué? ¿para qué tú te pelas como dije Adonis? ¿para qué? ¿para qué? ¿con quién? y es mi hermano y es mi hermano tuto no, ¿por qué? yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo siempre yo siempre escucha bien ese corazón no está me siento más por esa vuelta y vengo fuerte y vengo fuerte contigo porque yo aquí tú hay que venga aquí yo soy que lo voy a aplicar pero que es una pelada eso no es nada yo se lo voy a aplicar yo a tú hay que venga aquí normal eso no fue nadie que lo pegó cada quien se hace su raya normal y yo siempre ando siempre con un trolo que era en la cabeza ¿tú me entiendes? eso es normal olvídate de eso que Adonita me llegó a una bocina me llegó a una bocina me llegó a un par de una vez para usted llenarse la boca diciendo que ese es un DJ duro un DJ muy bueno déjame preguntar cuando ustedes se refieren a que un DJ es bueno que duro que es un monstruo que es lo último de los muñequitos ¿qué debe de tener ese DJ para que lo califique como bueno? por ejemplo a mí tú me subes la nota ok yo como cliente ¿por qué? yo como cliente por la forma que él toca él toca rápido y cuando cuando le toca cualquier género él lo hace que se vea fácil DJ Mambo es uno de los DJs que más nota me da a mí en Nueva York el que más toca de aquí coño DJ Mambo el que más toca el que más bocina hace DJ Mambo para mí para mí es el DJ que más nota me da DJ Mambo sí él se va en qué género el Urbano Salsa Ander Mambo este es lo que hace con ese micrófono a mí me encanta porque hay DJs que solamente son de géneros de Salsa por ejemplo yo 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 en Bachata a mí hay que darme mi comilla aparte y en típico no yo no soy más de los típicos aunque sea de Santiago que no un Sibaeño un Sibaeño un Sibaeño yo tomo una guerra aquí ayer el domingo el domingo ¿con quién? ¿cómo que se llama el muchacho? DJ García DJ Canela DJ Canela no no pero Canela Canela es duro Canela es modelo mira mira por eso es que uno los DJs aquí pusimos los triple A en la ciudad de Nueva York en la batalla triple A da vergüenza no da vergüenza hay que admirarlo que DJ Jordan tiene más agua que audio y empezó último pero Jordan era juguero no audio comenzó son los dos míos y los conozco ¿a dónde terminó último? ¿dónde? comenzó último audio y Jordan toca más que tú ¿cómo así? ah pero espérate no la verdad audio fue uno de los DJs que dijo que había que pagarle me acuerdo yo mala media audio pero hay que decir aquí se vino a decir lo que se tenía que decir usted dijo que había que pagarle más que hice y Carlito Wey porque usted era más duro que yo aquello tiempo se quitó un tiempo y después volvió y ahora audio volvió a subir aquello DJ que tiene seguridad en Nueva York no fue conmigo pero tú estás aquí en el chota metiendo en el mundo en el medio oye audio de los buenos también Jordan son buenos los dos son muy buenos y tienen su valor pero lo que pasa escúcheme que están yendo para allá hay que admirar las cosas porque por ejemplo que yo hable de Easy que diga lo que yo siento no es que yo llevo nada contra con Easy yo lo que digo la realidad no tú te eres el de Easy no no te encuentras de Easy no te encuentras de Easy tú tienes que respetarlo mira ahí está Tuto tú tú eres de los primeros DJs que tiene un equipo de trabajo no Tuto tiene su equipo tiene su manejador sí pero te voy a decir una cosa hay unos DJs que tienen dos seguridad hay unos DJs que tienen dos seguridad uno para que le suba la gente y otro para que se la baje o sea y el camarógrafo para que le suba la foto que diga mira lleva mucha gente y el seguridad que la está subiendo la gente no locomotora lo voy a decir ahora perdón a locomotora locomotora esto es un mensaje que te mandan todos los DJs que le he preguntado que usted no cobró tres mil pesos nada en Bosto ¿qué es eso? ¿qué pasa? ¿cuánto fue? sí en Bosto el que más cobra de Nueva York en Bosto mil pesos y tiene que llevar a un agente bien reconocido de Bosto ya los tres mil se tumban eso es verdad Tuto aclárame ese tema ahí Tuto es verdad que locomotora no cobró tres mil pesos en Bosto negativo ¿por qué? dime por qué primeramente no tiene el perfil ajá ¿cómo no tiene el perfil? bárbaro si locomotora una figura no perder una figura geométrica una figura geométrica que le dé gracia a la pandemia mira esto es un perfil la imagen no no si tú estás la imagen la imagen el DJ que no tiene imagen atención los colegas míos la imagen importante aquí en el artista normal y no solamente eso maestro tú lo que tienes tú lo que tienes par de meses en ese porque tú eras demasiado humilde y aquí se te jalo y yo te dije mire tú usted tiene que ser fresco pero ¿y por qué tú tienes dos carteras? ¿por qué tú usas dos carteras? está el teléfono está el dinero y mi cartera ¿cómo el dinero? ¿dónde con el dinero río? parichas y trigo en vivo pero ¿y ese dinero? arrichas y en vivo y este mi dinero ¿qué tú tienes ahí? sácalo tú sácalo vamos a ver porque está haciendo paquetes vamos a ver estamos en vivo se puede tocar 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 vamos a ver atención atención DJ atención DJ de Nueva York tú tú ahora que cobrás espérate enfócame ahí por favor ya ya yo lo voy a contar lo puede contar confianza lo puede abrir a confianza no toro no 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 escucha bien ahí hay menudo para devolver oye y todo eso tú te lo ganaste ayúdame ahí ayúdame ahí ayúdame ahí no y eso que estoy pasando de 5 y de 6 12 13 14 estoy pasando de 6 espérense ¿cuántas fiestas hay ahí? ¿cuántas fiestas hay ahí? no cuenten eso señores eso está bien eso es mucho es mucho está bien le va muy bien a él quiero felicitar 5.000 y eso en el fin de semana fin de semana desde el lunes ahora yo quiero que me comenten ahí yo quiero que me comenten ahí hay lo que no son doble cara perdón lo que no son doble cara y que están en línea activa la campanita y yo creo que me comenten ¿será verdad que Tuto caiga 5.000 dólares en el paquetico? es un paquetico de horas no tiene ¿sí o no? oye lo que dicen en los comentarios dicen aquí que eso son chelitos eso lo tiene cualquiera eso no es mucho eso lo dice Rafa ¿cuál es el DJ para Pará? eso cualquiera lo tiene dice Rafael González dile a Rafael que lo quiero que es mío es un admirador mío y dígale que en una semana en dos semanas mínimo él no se gana eso no soy arrogante no arrogante no yo lo que vine fue puesto para los míos el sonido lo tengo yo yo soy el es verdad que tú vienes ahora es verdad que tú vienes ahora con un contrato con una joyería nueva tengo una joyería Fantastic Jewelry que son míos lo quiero estamos cuadrando un contrato voy a cambiar de joyero yo tengo este todo de oro aquí para ver si es verdad que son de pedala y es verdad que tú tienes un detector de mentira ¿qué pasa? no 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 y como tú tienes pero tiene que sonar pómalo aquí que esto es hierro suena solo el hierro solo el hierro suave déjate un poco déjate un poco déjate un poco hay bobo ahí atención atención mis joyeros no suena no suena ay 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 ¿qué pasa? no hagas eso es la medalla es la medalla es la medalla no la cadena no la cadena no hagas eso potencia de pasar pasaselo otra vez potencia otra vez dale dale otra vez ven ay ay otra vez ven otra vez aquí esa joya viene de Fantastic esa joya está garantizada Nueva York no hagas eso no hagas eso revísame esa cadena te engañó Javier ¿qué es esto? ¿y qué es esto? revisa bien esa factura te engañó Javier atención atención a Maury atención atención a Maury aquí en corto a mi gran amigo Javier de Jewelry necesitamos que usted porque esto es señores una figura pública ese hombre no hagas eso no hagas eso no hagas eso mañana viene de anuncios al público nosotros es un espacio pagado aquí no somos responsables que te digan o sea que o sea que que eso es mentira dice usted eso está certificado está quitando está quitando no, 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 no espérate eso está certificado no, no, no podemos probar la cadena por cadena para que tú veas que son de hora de verdad no es como tú piensas lo que pasa es que la medalla le puede sonar una medalla por error tú no puedes probar cadena por cadena que son de verdad que son reales la podemos probar entonces no, no, no no, no señores tú no tienes como 20 cadenas señores señores oye suelten eso yo les voy a mencionar a ustedes cinco DJs y ustedes me van a decir si son buenos o malos y ya no me den muchos detalles porque ustedes aquí se ponen muy diplomáticos y vamos a la realidad dj locomotora amable locomotora mucho respeto y lo quiero mucho y muy bueno pero aquí yo no entiendo como que te viene a usted yo no sé como que tú vienen aquí escucha pero que te voy a decir yo no tengo ningún problema con locomotora mira ahora mismo yo te voy a decir 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 estaba mirando en mención lo que quiero esta mención a ti porque la gente no se puede me lo pese a nadie por aquí por qué por eso es porque están dolidos igualito que cuando me ven en muchos flyers les molesta que yo que están porque ellos estaban mucho antes que yo llegue el último y se lo es cuando lleguemos a 80 le voy a tener cuando lleguemos a 100 cuando lleguemos a 100 vamos a rifar señores vamos a organizarnos porque es un avejero vamos a organizarnos por favor a maury demasiado fuerte eso que tú dijiste ahora mismo es que es así oye oye están dolidos porque yo llegué el último ellos ya estaban y tú todos saben el progreso que yo he tenido después después de pandemia para acá quién está dolido el nombre de aquí uno de los dj de los dj no oye oye ahora como que todos los dj oye oye uno el nombre de uno que está dolido porque tú viniste para acá oye 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 de lo que te bloquearon dice potencia dj que tú no cobras mucho entonces dj dice que le pregunte a dj cuando cobran ya tú estás ahí y cuánto cobra que yo tengo otra gente que va a decir lo que cobra rica aquí vive cuánto cobra potencia y eso acabó ahí yo no he terminado con el río que tengo aquí todavía no he terminado tutu yo quiero hacer una pregunta dj para ti que representa ya que dj si está metió en el aire ahora mismo lo veo ahí en vivo para ti dj cobra lo que pide lo que dice lo vale es buen dj es mal dj explícame porque para mi dj es uno de los mejores ay 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 ya ya tengo la pregunta de momento la tengo aquí la tengo aquí déjalo que responde y después tú la haces te voy a decir algo mira dj tiene su precio estándar ¿verdad? es muy buen dj no lo no lo minimizo con nadie demasiado duro pero escucha bien y si le ha bajado demasiado no sé si es por lo por lo personal no sé que tiene personal pero y si le ha bajado demasiado a los pares ok ahora mismo el que está controlando Nueva York soy yo ok tú eres el que está controlando y franco la misma igual que tú tú aceptas una batalla con dj aquí donde roya un domingo ya la tuvieron ya la tuvieron yo acepto no la segunda no la tercera y la cuarta yo soy yo soy la máxima o tú dices que tú le ganas la máxima yo soy no 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 tú no yo no le gano a nadie yo simplemente soy la máxima potencia que es lo que tú dices oye para que tú veas que no es no es que tengo favoritismo con nadie para los que estaban hablando que fulano cobra tanto ese fulano no voy a mencionar ese nombre ese fulano cobra trescientos y tres y medio con uno de los promotores que más party hace imagínense con lo que no hacen cuánto baja el precio lo dijo Richard Richard dice cobra trescientos y trescientos cincuenta es decir es decir que que hizo y toca dos parties hoy noche son setecientos otro a tres y medio y aquel DJ que son tienen menos popularidad que Easy y hacen seis parties por noche que no son no son muchos pero son mil doscientos que están respetando sus tases nadie lleva nada con nadie Easy lo que yo siempre he dicho es que tiene que matarla y explicarle Nueva York que toca en toda discoteca yo me acuerdo con lo que tú dices de Easy claro que la aplica en toda discoteca tú todo lo que más toca bueno y por eso la plaza de Nueva York Easy la de cuidado la de cuidado verdad si la plaza de Nueva York Easy la de cuidado ah tú ves eso es lo que yo digo oye lo que te voy a decir a mí me contaban por ahí que hay un par de DJs que están en olla que lo que andan pidiendo prestado porque hay un par de prestamitas entre ellos hay uno que yo lo conozco un grande blanquito bonitillo y otro José Reposado y otro José Reposado también que le deben para el DJ Tuto que es lo que está pasando los DJs están tocando poco hay poco dinero que es lo que está pasando porque hay muchos DJs con mucha fantasía con mucha vaina mala pidiendo prestado le deben a Zapata le deben a José Reposado ¿qué es lo que está pasando? que beben a Ricarena a Ricarena a todo el mundo oye ¿qué es lo que está pasando? a Ricarena a Ricarena anda una nota de voz por ahí de Ricarena anda quitando computadora anda quitando computadora a los DJs José Reposado lo mismo también atención José Reposado pasa por Generation hoy que te debo 100 pesos del perfume a punto está tocando que debe a punto debe a punto de la línea que pagárselo tú como es que usted le va a quitar el computador y después como le pagan tú sabes que tú sabes que esa parte de los buenos zapatos mi amigo yo aquí nada más salió cuando salgo en la calle cuando personas zapatos y Alelu esas son las dos gente con las que yo siempre andaba yo no ando con gente y tú tú lo sabes yo siempre estoy solo en mi esquina será verdad que tú eres seguridad y que de quien de quien de quien dice no que 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 si es seguridad de Alelu yo no así no eso eso dice tú Alelu y yo incluso vamos a ser compadres ok eso es amistad pero mira es amistad ustedes han hablado mucho de los de los DJs aquí en el Bronx pero ustedes bueno yo no he escuchado ninguno de Manhattan que dice los muchachos de Manhattan se manejan diferente como así como así dime algo yo dure mucho tiempo tocando en Manhattan por ejemplo 1111 yo estaba fijo los sábados gracias los viernes y así y los DJs de Manhattan se maneja bien diferente lo DJs de aquí aquí lo que es una tiradera y ves que tú tocas tres parios y yo tienen uno y yo se quilla pero yo no entiendo por qué DJ Factory a Maury ¿y qué tú crees DJ Factory? un bueno bueno de Manhattan un fajador pero en Manhattan hay un anillo que ustedes no lo dejan entrar y yo veo a Tuto Tuto es uno de los DJs del Bronx que más tocan en Manhattan eso es mentira porque yo toco en Manhattan también no yo nunca te he visto un flyer la madre de Manhattan mira y yo tengo una buena yo tengo una buena relación con los promotores de Manhattan y yo también ahí está pero por qué no toca yo toco el sistema lo que tienen los promotores de Manhattan escucha bien escucha bien el sistema de los DJs de los promotores de Manhattan ¿tú sabes cuáles son? que te quieren tirar una semana antes mira tú puedes estar día entonces no eso no porque es que yo yo he trabajado yo he trabajado con muchos promotores de Manhattan y yo en verdad ahora mismo no hay un DJ que tenga fiesta para diciembre y ya yo tengo 12 ahí hay que dártelo ahí hay que dártelo hay que dártelo mete palo mete palo está haciendo su trabajo el mejor mete palo el mejor el maná y el mío no donde esa mete palo factor y estaba yo estaba anoche con él y yo no toco Manhattan por eso estaba noche con el tú estaba con el tú factor y esa gente ellos son yo te entiendo mira perdón en lo que tú yo te entiendo por ejemplo que lo que yo quiero que hay que estar viendo el programa entiendan en el 2019 2018 2020 lo que sonaban ante la pandemia lo que sonaban en Nueva York en Hebron eran DJ Aneudi DJ Joan por ejemplo señores DJ Aneudi tenía antes de cobrar el puerto y a Neudi hace un pari en Nueva York y había que pagar el puerto y dónde está DJ Aneudi con la sombra a dónde está DJ Aneudi lo que pasa es que no hay dinero para pagar y tú te has parado con sus carros con sus prendas hay que ver lo que cobra tú y lo que cobra a Neudi disculpa cuánto cobra tú y cuánto cobra a Neudi porque no hay para pagar porque no hay para pagar porque lo propuesta pues yo lo capaz de decir que los promotores del Brown dicen que los promotores del Brown no le gusta pagar entonces eso es que a Neudi no quiere atención promotores eso fue lo que dijo DJ Aneudi que están ahí oye lo que dicen dice DJ Aneudi que los promotores del Brown no le gusta pagar pero usted dice que por ejemplo el 85% de los promotores del Brown no le gusta pagar le gusta decir ayúdame ahí un 60 son de los que te dicen si le va mal si le va mal no te pagan pero si le va bien tampoco te pagan te llaman ponme la cámara para acá tengo en vivo ahora mismo en vivo tengo a DJ Easy hola DJ Easy buena noche como tu estas bienvenido mira aquí tengo una controversia porque están hablando de ti que tu no toca party que el precio tuyo que que es lo que esta pasando aclarame ese tema con los muchachos ya llega un momento en la vida que uno no puede quedarse trancado en un solo lugar yo hice un nombre duro fuera de Nueva York por eso es que yo no toco tanto Nueva York yo viajo semanal si tu viajas mucho y te veo mucho en Miami acá está el pasaje Easy Easy tu aceptas una batalla con Tuto que ya di que te la ganó en el pasado pero que ganó lo rompió lo rompió pero el dijo que te ha roto las dos veces que se han enfrentado pero él sabe que no fue así llamó el hombre que tu opinas de DJ Tuto Easy Tuto demasiado duro mi respeto y todo pero es más duro que tu pero es más duro que tu él es duro ay es más es más es más todos los DJs todos los DJs todos los DJs son más duro que yo en el blog ok ok otra cosa pero yo me enteré que tu tuviste un problema un día en Roy que no te dejan tocar cuando fue eso yo no me recuerdo eso me escriben ahí en el live yo tuve un problema en Roy sí que no te dejan subir que no te dejan subir ok ya tu mamá ese tema el punto es el punto es que la potencia dice que tú toco que tú cobras 300 pesos aclárame ese tema sí o no ay ay me habla que lo va a contestar contétele potencia mira 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 yo no voy a explicar de la potencia potencia no es lo mismo yo soy Emma te lo voy a ir en vivo a todos ustedes el Dj más caro ¿cuánto cobra el Dj más caro del Bronx? ¿cuánto cobra el Dj más caro del Bronx? oye me estoy escuchando ¿cuánto cobra el Dj más caro del Bronx? que estamos hablando ahora mismo frente a más de 100 personas que están conectados yo quiero que tú te pongas para ti y me demuestre yo no te pongo para ti me demuestre este mes de diciembre tengo este mes de diciembre para que me haga 20 par y en nueva york 20 en diferentes discotecas te voy a dar y cuando lo haga te voy a regalar mi dólares que lo que están en vivo a saber señores mire para poner claro porque no es nada personal con ese por ejemplo y si en pandemia cobraba mil pesos en miami pandemia que todo el mundo cobraba caro mil pesos en miami en pandemia por ejemplo ponle que le estén dando por el par y allá 800 pesos vamos a poner el vuelo para miami de un día para otro el mínimo es casi 300 pesos por si llevan una maleta con la vaina 400 dólares si se comienzan el aeropuerto vienen siendo 420 si anda con el ayudante a la mochila son 460 pero escucha y si llegamos de nuevo cuando llegue ok dime un poquito mejor que te informe mejor el precio de cuanto yo cobro usted está cobrando lo que dice lo dije a colega tuyo que tú cobras máximo en miami ahora Richard Trío de lo que te paga tres y medio ahí tres y medio y trescientos mil son mil quinientos dólares que hay que pasarme a mí yo te voy a invitar para que tú venga una entrevista aquí tú aceptas pero es que no yo ando en yo ando en eso te va a pasar te va a pasar lo mismo como toda hora te va a pasar lo mismo como toda hora y si tú tienes en las tres entrevistas han hablado de mí y si porque me están diciendo mentiras tú tienes la puerta cuando tú quieras tú puedes venir ya tú sabes lo vemos mira ahora lo que están diciendo en los comentarios aquí dice que Itzi está sano tiene casa propia tiene lo suyo está montado el negocio y los que critican hasta la renta beben bueno Itzi está bien Itzi está bien Marieli Marieli me gustaría saber por favor que me le vamos a repetirle a los amigos que están mirándonos de que tenemos premios en esta noche tenemos premios en esta noche y les voy a dar el número de teléfono para que vayan anotándolo y pues se preparen porque pronto ya viene la primera rifa de 100 dólares ¿verdad Jairo? tenemos 100 dólares para un ganador 100 dólares para el primer ganador que llame la primera llamada a nombre de a nombre de la mejor joyería la que va a patrocinar a Tuto estamos estamos jugando eso Fantastic Jewelry Fantastic Jewelry la joyería del bronca vamos a cambiar 100 aplausos 100 dólares para Fantastic oigan anoten el número anoten el número porque queremos muchas llamadas cuando les digamos que vamos a rifar ya es el 401-390-8782 401-390-8782 es el número para usted contactarse con Royce TV Show y más adelante entonces ser el ganador o ganadora si hay una mujer por ahí de 100 dólares y otro premio especial que tenemos para usted sabroso bueno potencia te están quemando ahí en las redes sociales dicen que mínimo usted le quitó una mujer al DJ Easy ok Easy se le quitó a él porque él tiene una deuda es lo contrario si tú supieras yo 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 soy de de como te digo yo lo admiro a él porque él sabe que Easy lo enseñe a hablar le dije Easy tú eres duro mezclando te falta hablar y Easy cuando estaba en el bate yo le dije Easy te falta esto y esto y un día que si él no lo olvida estaba en la bomba comiendo a las 5 de la mañana me dijo loco gracias por el consejo que me diste y oye ve que te superaste entonces la crítica es lo que te hace crecer Easy tiene que ponerse para su número de Hebron porque él vive en Hebron a tocar 300 aquí usted quiere que cobre 300 aquí también no él no cobra 300 hay que guardar el respeto DJ si uno de los buenos no cobra 300 no puede suelten a DJ nada personal con él nada personal con él dicen aquí en los comentarios dice DJ John dele mejor esos 100 dólares a Maury y porque tú estás necesitando y qué fue se pasan de fresco no déjame y te digo le voy a responder a John atención DJ John tú toca la noche entera en Goldsport Bar en 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 John y nada más toca ahí la noche entera y te dan 200 ay no ay que abuso ay que abuso que abuso ay no ya más ahorita tranquilo yo no porque él está hablando ahí está hablando está hablando voy contigo en el Brom no hay cuarto dicen aquí en los comentarios que en el Brom no hay dinero déjame hablar algo si un día en el Brom hay poco porque estamos ahora ahora estamos contrabando el Brom está lleno de contrabando de respir gratis de cosas así Tuto voy contigo que lo que mencioname los 5 mejores DJ del Brom ahora mismo ya me siento difícil hay mucho DJ Tuto primeramente son 6 mencionamelo 6 primeramente el número 1 soy yo humildemente está AA está chulo Manuel está perverso está casi loco está DJ Minol el mejor está enumerámalo enumerámalo hay van 5 no es que son que son muchos ok son muchos los buenos verdad ahora cuáles son los malos ajá dame los nombres ajá no de los malos se pasan a los nombres a los nombres entre los 6 es el papá pero donde está papá que no lo vea está radicando en Santo Domingo ahí viene aquí a buscar y se va de nuevo para atrás le vamos a Santo Domingo dejó los dólares de los 5 malos allá nos toca más de 10 mil pesos mencionamelo 5 malos tú toco los nombres como me mencionaste los 5 buenos y te lo voy a enumerar de los 5 malos mira está tú estás buscando lo ahí tú lo tiras oye lo que dice oye lo que dice oye lo que dice oye lo que dice para los DJ que hablan oye 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 dice dice que todos los DJ le cobran diferentes precios a los promotores y a los dueños de discoteca para que sepan para lo que dicen que hay como el tipo que vaya ok pero también hay DJ que que como te digo que las relacionen con sus dueños o promotores se las ponen cómodas hay un promotor que paga bueno que yo lo tengo en la mano choco dulce muy duro choco dulce paga espérense espérense no quiero que me pasen la pregunta tuto repóndeme quienes son los 5 DJ más malos del bron nadie me hable por favor tuto habla mira hay 5 hay 5 y más de 5 porque aquí en Nueva York hay demasiado DJ malos ok menciona los todos para DJ William son DJ que yo tengo que orientarlo porque yo tengo dos DJ que andan por ahí rompiendo durísimo ¿quienes son? faltan dos DJ más malos mencioname dos DJ más malos mierda tú dijiste que son muchos tú dijiste que son muchos Tosky es malo Tosky la vibra de él como que está falsa tuto faltando DJ falta uno falta uno ya él dijo no ya él dijo uno faltan dos sigue faltan dos bueno se pasó ahí ayúdame con esos dos Amaury niño gol es bueno no le falta le falta niño gol DJ Bebo bueno Amaury que dice usted DJ Bebo también está incluido ahí es lo malo es lo malo DJ Bebo no es malo DJ Bebo es un DJ de trayectoria aquí ahora mismo pero DJ Bebo me llamó hace par de veces dice que te vas a dar 200 por 5 horas en la casa en la casa del mofongo ¿quién? le doy yo DJ Bebo y le doy yo patrón mire y esa falta de respeto no DJ Bebo es bueno los DJ DJ de antes un DJ de trayectoria hay que darle su respeto se ha quedado siendo duro tú te dice aquí en los comentarios DJ Eric Eric Mix es bueno Eric Mix bueno malo regular 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 no pues no te voy a mentir regular Amaury que dice usted de esto porque no estoy de acuerdo de lo bueno está sobrino también ¿eh? sobrino de una nota sobrino es un ciclo imagínate tu sobrino tuto ¿cuáles son los negocios más duros en el bronco a ti? los mejores negocios del bronco ahora mismo y que mejores pagas bueno no lo voy a mencionar pero es un negocio que que me me paga el precio me paga el precio que yo le di que está demasiado duro de lunes a lunes está agave esos promotores de ahí nos relajan con ese pago que me tienen ready me tienen ready y me quieren firmar también con una cámara está firmado aquí también está firmado también ¿cómo se quieren firmar? te quieren firmar eventos en WC el 27 el que no mencioné que no estoy tocando el que no mencioné el que no mencioné que me paga el que no mencioné que me paga aquí mismo en el negocio que yo estoy que no le estoy cogiendo party porque tienen que adaptarse ¿tú tuviste un problema con Roy? di que nada ¿y por qué? ¿qué pasó? espérate ¿qué pasó con Roy? tienen que adaptarse ¿pero cómo así? ¿cómo que tienen que adaptarse? los DJ que le llegan a tiempo a él es porque no tienen party él tiene que saber que yo tengo demasiado party y ando de un party a otro ¿tú me entiendes? entonces quizá digan que yo soy irresponsable por el tiempo irresponsable ser ese cerrar tu computadora y dejarte un party lleno a mí un DJ a mí un DJ me llegó una hora tarde yo tenía que ir para Manhattan la negligencia la negligencia sería la negligencia sería cerrar tu computadora porque ya tú cumpliste tu horario y dejarte un party lleno tú te oye esto hay mucho hay mucho déjame decirle perdón del tema ese para que para que no haga malentendimiento por ejemplo tú sabes que tú eres de los míos yo soy tu fan yo siempre de los míos la razón se le da es que la tiene por ejemplo cuando uno sale para la calle tiene que comandarte a Dios y coger las cosas suaves siempre lo hago gracias ese día tú sabes que aquí está aceptado a ti José Pan de Roig porque llegan 10 tardes 15 tardes 20 tardes lo normal lo normal son 10 tardes tú sabes que los sábados los sábados el party que no fucking falla que todo el mundo tiene la garabía ahí y tal es nervioso que hay que hacer con los DJ tener una gente ahí para no llegar a estar los party porque por ejemplo eso no tiene que hacer eso no tiene que hacer el de la casa no a veces de la casa de la casa usted acepta que el dueño de gozo le va a 50 pesos y usted llega a 40 minutos tarde claro que sí oye porque lo que pasa contigo no pasó lo que pasó contigo fue claro que sí porque si de un negocio me bajan espero que aquí a mí me han llegado tarde también a mí me han llegado tarde con usted no hay problema yo no me muevo a ningún party aunque me lleguen tarde con usted no hay problema en rol el problema lo tuvo usted entiende usted sabe su falla fuera de usted y se lo dije personal se lo dije ¿cuál fue su falla? eso no lo estoy dando party porque lo estoy admitiendo yo tuve mal entonces para no volver a estar mal usted va a tocar aquí pero usted tiene su castigo usted tiene su castigo y tú lo sabes porque usted le omitió usted falló a mí nadie me tiene que castigar lo único que me puede castigar a mí de Dios está bien pues dijo está bien yo está primero que todo pero este negocio hay que gocear hay que gocear esto es un negocio y hay que tener las reglas como se debe y es que no con patrón de la boca cuarto dice en los comentarios dice que cojan menos party entonces para que no le lleguen tarde a los dueños de discoteca eso es una buena opción eso es una buena opción o entonces yo vendría cobrando 400 excelente cobrarías más bueno chelito a ver que se va a ganar los 100 pesos llegó un momento la temática lo primero que usted tiene que hacer es anotar este número de teléfono que es el 401-390-8782 401-390-8782 usted llama y las primeras tres personas que llaman ganan a sí mismo primero no vamos a rifar 200 dólares 100 para un ganador 100 para el otro y el otro premio es que lo va a regalar hoy aquí es un servicio de gol un servicio de gol en los restaurantes usted va a llegar antes de las 10 antes de la 10 o la 11 de la noche cualquier día a veces su servicio potencia dice que los comentarios estos comentarios están encendidos dj williams y dj audio que vienen a enfrentarse aquí también ellos quieren venir para el primero tiene que pasar por la triple a para llegar a grande liga pero como a ellos a ellos como que no me cuesta a ellos que tienen que pasar primero por la triple a oye de la cruz dirá ellos que tienen que pasar por la triple a por la triple a que por eso tenemos dos secciones triple a y grande liga cuando queme la triple a viene para grande liga fue en los comentarios que le pusieron audio donde te elizio ustedes dijeron oye lo que dio y si 400 no le dan a nadie tú ves así que se habla así que se habla así que se habla voy a seguir haciendo y llegando tarde para cobrar mi cuarto porque mientras no me den 400 para yo coger menos party yo mejor voy a seguir cogiendo más party y sigo llegando dice que 400 no se le da a nadie eso es verdad lo que dice yo me están llamando yo me están llamando coge la llamada y vamos a ver quién llamada millonaria altavoz la llamada la llamada de los cientos no es mentira de república dominicana no la contestaste señores otra están pidiendo otra batalla entre institutos muy buena muy buena dice que tú no ganaste dicen aquí la comentaria no eso se quedó eso se quedó ah ok ponlo en el micrófono quien nos habla habla pregúntale el nombre como tu nombre yo me llamo de dónde de dónde de dónde tú llamo ahora mismo de qué parte de qué parte del fruto americano el nombre hay negocios que tú tocarías el precio que yo que yo si yo me va a tocar los buenos señores ejemplo ejemplo para no voy a tocar no se da no toque agradecemos la presencia de los 4 0 1 3 90 87 82 sigan llamando hasta de italia buenas noches yo soy amigo de tuto y tuto es uno de los dj que más apoya a sus amigos y a la gente que le da la mano tuto un chamaquito bajador tuto y soy amigo también de isin hizo un chamaquito bajador soy amigo de todo esto prácticamente todo esto para mí son buenos para yo no tengo problema con ninguno todo esto lo llevo en su rango cada uno porque tengo muchos años ahora tuto siempre que yo lo he necesitado me ha dado el apoyo pero yo siento que muchos dj le tienen envidia a tuto por su forma por su estilo por la forma de él del mercadearse el tipo duro lamentablemente el que tiene el power lo tiene él lo tiene el power hay mucha envidia del medio con él señores vamos a aceptar la realidad tuto de lo mejor del bron lamentablemente y hay que aceptar lo que él es los números lo tiene él cobra por su número y si era irresponsable la llegada tarde es lo que él dice yo toco varias fiestas yo soy un dj de muchas fiestas a veces el tiempo no me da cuando me llega otro dj hay que entender ese punto potencia él va a tocar aquí él va a tocar que otra vez pero él tiene en un punto va a tocar aquí pero tiene que hacerlo públicamente así como él lo hizo si tú quieres que yo lo haga público cuando yo vaya a tocar yo hago un live ya voy a tocar así mismo así mismo porque usted está frío aquí una pregunta ustedes que son dj y después que empezaron que llegó el bron después de la cosa de la pandemia que llegó la modernización de la discoteca con los contrabando y con todo ustedes han tocado más fiestas después de la pandemia a ustedes le combinó los contrabando le combinó todo eso tú tú yo te voy a decir algo para mí la pandemia para la llamada tenemos una llamada en vivo pero sí bueno a ti te gusta a ti te gusta te gusta la rumba bebé saludito a saray ahí muy dura en la media de la media personal pero ella está llamando para lo del premio y bueno no 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 los 100 dólares porque todavía no morir para darle para que con los datos señores recuerden suscribirse y darle a la campanita para que la notifica de nuestro próximo live y también ustedes saben de él el like y compartan todo el combo completo mira dicen en los comentarios tuto que esta noche tú perdiste el respeto de dice dj williams por todas las cosas que tú dijiste pero vio parte de mi respeto como ya no le vas a decir nada a mí yo no necesito que nadie me respeto porque el respeto yo siempre me lo he ganado yo soy el respeto de una de una gente de una de una gente hay 50 que me respetan aquí hay otra pregunta también dijo las palabras por una gran palabra el respeto solo a usted tuto aquí dice rafa de rosa de la gente dura de los collares me dice que tú eres una copia de mega jay que tú imita mega jay así por eso que en el bron y que en el monstruo de mega jay dice rafa y le encanta tocar conmigo porque será muchachos ahora que estaba esa llamada me surgió preguntarle preguntarles algo muy importante a ustedes porque ustedes están todo el tiempo en la vida nocturna son casados ustedes sí sí comprometidos amor y que fue porque tú lo dijiste como con temor sí yo estoy bien yo tengo una niña de cinco meses y cómo manejan ustedes eso con sus mujeres eso de la vida nocturna la mujer no le caen arriba de ustedes tenemos la llamadita el final no sé si hay problema tenemos una llamadita vamos para la respuesta coge la llamada que tenemos el último tenemos el servicio de gol en el micrófono no aquí están hablando aquí dice de que de audio llama para que nos veamos el pote el fin de semana que nos habla la chichi pero no este número está repetido la chicha que tú llamate ahorita chichi excelente ok qué pasó quinta tu llamada estaba muteada pero bueno te pasó en el teléfono esta mañana viernes sábado domingo a cualquier día y tiene un pote de gol señores felicidades a nuestros ganadores una batalla con jay donde roy hay si me encantaría hay mucho dije que yo lo llevo mira está dj prada ok con quien con quien tú quiero una batalla yo no tengo yo no tengo yo no tengo excepción yo tú el que siquiera planta conmigo yo lo rompo con estado me gustaría con un versus con manhattan me gustaría y él sí como cualquier enamorado yo no tengo límite no tengo límite a maury a maury a maury con quien te gustaría una batalla y qué pasó para una batalla contigo ellos son los que vienen para el bromo lo que yo le puedo dar los consejos a los muchachos que están subiendo hay un chamaquito por ahí muy duro que yo hablo mucho con el dj fuego un menorcito que tiene como 15 como 15 14 años 13 muy duro pero el consejo mío es para los dj que yo estoy subiendo vienen de la compañía de vienen de la mano mía yo me lo he hecho un poco tiempo jordan el abusador que sigan trabajando yo tengo toda mi vida en la calle trabajando en la música y hoy en día no soy digo pero me siento bien con la posición que tengo sigan trabajando delen para allá si les gusta la música trabajen sean artistas sean dj metan mano que hay un futuro por delante por ahí ya lo saben gracias a maury consejo yo le aconsejo a la nueva yo soy de la nueva como quien dice pero que por favor no se desesperen que el tiempo dio perfecto yo cogí mucha lucha y que no dejen de perseverar yo cogí mucha lucha para yo poder tocar los paris que yo estoy tocando ahora mismo mucha gente me trancaron me cerraron la puerta estoy hablando de promotores digo tengo yo yo toqué toda la puerta y cuando me abrieron una de ahí yo seguí abriendo la otra sigan perseverando hablando de dios no 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 yo te quiero poner con chulo que ella porque tú ahora mucho de chulo que yo no quiero yo ni conozco a chulo j en persona fue cuando lo llamamos que me cerró la puerta que se vaya sobre estoy en north carolina la planificamos para después señores gracias a nuestros invitados y dj tuto señores recuerden suscribirse darle a la campanita para que les llegue la notificación darle like y compartir este vídeo si te gustó suscríbase y señores hasta una próxima de muchas gracias chicos